¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy en su programa Viva Mejor, soy la doctora Jenny Chávez, odontóloga endodoncista y esta mañana vamos a tener un tema muy interesante sobre rehabilitación oral. No sin antes, les vamos a presentar la nota que nos tiene preparada producción. Rehabilitación oral. La rehabilitación oral es una especialidad de la odontología encargada de la restauración de las piezas dentales para devolverle su función estética y armónica. Este proceso se realiza mediante prótesis dentales. Una vez definido el tipo de prótesis necesario, se preparará el espacio donde se ubicarán las nuevas piezas, ya sea a través de implantes dentales quirúrgicos o a través de la elaboración de piezas removibles, que son ajustadas a la forma y posición de las estructuras bucales que la van a soportar. Este proceso bucal está indicado en casos de bocas en muy mal estado de salud oral, sea por caries o por pérdida de múltiples dientes o periodontitis, o en bruxómanos apretadores donde el desgaste de los dientes es enorme. Las rehabilitaciones orales completas son tratamientos complejos en los que no se arregla un solo diente o un grupo de dientes, sino arcadas dentales completas, por ejemplo, todos los dientes de arriba o todos los dientes de abajo, o bien sea todos los dientes de la boca. En un consultorio odontológico, la rehabilitación oral puede tener procedimientos quirúrgicos que requieren la utilización de anestesia local. De esta manera, el área a operar y sus alrededores serán insensibles durante el tiempo necesario para la realización de la cirugía, esto con el fin de que el paciente no sienta ningún dolor. Muy bien, mis amigos, les voy a presentar mi invitado de esta mañana. Él es el doctor Marcelo Larco Moncayo. Él es odontólogo guayaquileño especializado en Chile por tres años, es miembro de la sociedad odontológica de este país, posee más de 26 años de experiencia en estética y rehabilitación oral. Es docente en el curso de capacitación de Autocidad en Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla. Es doctor en odontología de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Es miembro de la Sociedad Odontológica de Chile. También tiene un curso internacional de especialidades odontológicas en odontología cosmética y restauradora. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, esta mañana. Bienvenido al programa Viva Mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, aquí otorgando un poquito más de conocimientos a la ciudadanía. Claro que sí. Y bueno, esta mañana vamos a conversar un poco sobre rehabilitación oral, maloclusión y todas estas cosas que, bueno, realmente tenemos muchísimas preguntas por hacer. Pero antes de empezar nos gustaría que nos explique qué es la rehabilitación oral, en qué consiste su trabajo de rehabilitador oral. La rehabilitación oral o la estética moderna consiste en un paciente hacer una rehabilitación dental sea fija o removible. Si es un paciente que no tiene ninguna pieza dental, la primera opción está de colocar placas parciales o totales, todos los dientes arriba o todos los dientes de abajo. Ojo, si el paciente tiene mejores posibilidades, colocar implantes para que ya vengan prótesis dentales con un tipo de broche para que tenga mejor retención. Si el paciente ya tiene piezas dentales en boca que nos van a servir como pilares, estos pilares podemos hacer ya un puente fijo en porcelana, que es lo indicado siempre para que tenga una buena retención con sus pilares y larga vida en boca. La rehabilitación oral en puente fijo en porcelana, estamos hablando de un paciente que no tenga movilidad dental, por ejemplo, un diabético no lo podría hacer porque lamentablemente los diabéticos por su problema de salud comienzan a afluarse sus piezas dentales y a la larga un puente con pocos pilares. Yo siempre pongo de ejemplo esto. Si el puente de la unidad nacional no tuviera pilares tan seguidos y estuvieran más separados, ese puente ya colapsara o se hubiera caído. Entonces en boca es lo mismo. La carga dental que ejerce una mandíbula que puede ir desde los 200 libras para arriba dependiendo la altura, el grosor del cuerpo de la persona, asimismo tenemos que ver cuánta carga masticatoria, la fuerza de la mandíbula, que yo siempre digo que la mandíbula es una gata hidráulica. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico para poder colocar un buen puente, sea removible, sea fijo, en una muy buena porcelana, que tenga el paciente una muy buena oclusión. Si no tomamos en cuenta todo eso, va a haber un fracaso, donde una de estas cosas nos falle. Así es, así es. Entonces, ¿en qué momento una persona acude a un rehabilitador oral? ¿Cuándo le pasa, por ejemplo, cuando ya le duele, cuando se le parte un diente? ¿En qué momento a todos nuestros televidentes que están en tu casa dicen, ok, necesito un rehabilitador oral, debería de acudir a un rehabilitador oral? Cuando existen muchos descuidos en boca, el principal iniciamos con una gingivitis, una periontitis, que es el sangramiento de encías, pérdida de hueso. Seguido por caries, que dejan avanzar, y lamentablemente la caries, una vez que pasa el esmalte, que es la parte blanca que recubre el diente, sigue la dentina, que es una parte mucho más suave. Lamentablemente ahí estamos hablando que estamos frente a un problema. Desde que tenemos un problema en boca, sea de sangramiento o caries, yo ya pienso que es un paciente candidato urgente a una atención. Si te ves sangre cuando te lavas los dientes, en tu cepillo, en tu hilo dental, sientes que tienes una sensibilidad y ves una caries negra, tienes que ir a tu rehabilitador, tienes que ir a tu odontólogo, para que te ayude salvando esas piezas dentales, porque por en general, ¿qué es lo que pasa? Se toma una pastilla, obvio que se va a quitar el dolor, con el medicamento, la analgésica y con la antiinflamatoria, se quita automáticamente el dolor, pero no significa que se eliminó el problema. La caries se vuelve pasiva, pero comienza a seguir avanzando sin dolor por el medicamento. Y finalmente, cuando ya van al odontólogo, porque los llevaron a los padres, a los niños, o porque ya me duele mucho y lamentablemente esta pieza ya no sirve ni para tratamiento de conducto, sacarle el nervio, una endodoncia, ya no sirve, hay que extraerla. Y así las personas van perdiendo piezas dentales en el transcurso de toda su vida, y cuando se dan cuenta, ya faltan varias piezas dentales. ¿Y por qué no van al odontólogo? Porque normalmente tenemos los mitos del pasado, que le escuchábamos a nuestros abuelos, de pronto a nuestras madres, bueno, yo tengo 51 años, y es lo que me dicen mis pacientes en estos 26 años. Yo no voy al odontólogo porque si no me tomaba la sopa, te llevo al odontólogo, al dentista, decía en ese tiempo, te ponen una inyección y te sacan la muela. Entonces, ese niño ya iba predispuesto al odontólogo, lo veía, este es el malo de la película, me va a poner una inyección, me va a sacar la muela. Eso ha ido pasando con el tiempo porque la odontología moderna e indolora, en mi caso, hablo por mi clínica, es totalmente una rehabilitación muy light, muy suave, sin dolor, no agresiva, no invasiva, y de esta manera que uno trata psicológicamente al paciente y tiene que ser muy sutil también al tratarlo al paciente, se pierden mitos que no son realidades y de esta forma ellos tienen como poder decir, sí, hay muchos mitos en el pasado, pero en realidad hoy en día, la gente, esta generación que tenemos actualmente, la gente cambió esa forma de pensar, se reversó. Ahora es completamente diferente. Los abuelos actuales tienen todas sus piezas dentales en boca, van los niños, en mi caso, va la familia completa y los niños sentados ahí, ven a su papá que se hace una limpieza y se levanta, ¡guau! ¡qué rica sonrisa! ¡qué dientes brillantes, suaves! Me paso la lengua por los dientes, los siento suaves, le indicamos cómo debe cepillar sus dientes, jamás debo cepillar de esta forma porque vamos a cortarlos, debo cepillarlos de arriba abajo porque así sí los limpio. Y entonces le damos todas las explicaciones, le regalamos las pastas, los cepillos, entonces ahí pasa la mamá, lo mismo, ¡guau! me siento súper bien, un olido súper fresco, me siento muy bien. Claro. Y los niños ven eso y no han escuchado lo que de pronto escuchaban las otras personas de la antigüedad, antiguamente, como lo que hiciéramos poner, entonces el niño dice, ¡guau! yo vi a mi papá que no le pasó nada, yo vi a mi mamá que... El niño se acuesta, le digo, mira, no te va a doler, esto es súper sencillo, le hago en la mano, ¿viste? ¿te dolió? No, lo mismo que sentiste, es cosquilla que iba a sentir en la boca, se le hacía la limpieza y los niños se ríen, se le volvió agradable su primera vez. Así es. Siempre la primera vez para todo tiene que ser agradable. En el caso de la odontología se vuelve agradable para el niño. El niño regresa una segunda, tercera, cuarta, regresa después tres meses y el niño sabe que es agradable y la odontología, que no va... Y hoy en día ya nadie pierde piezas dentales. Claro. Y empezamos a prevenir, ¿verdad? Claro. La prevención y la educación, como yo digo siempre, es lo más importante a nivel de odontología. Perfecto. Si no, lamentablemente, retrocederíamos 50 años atrás, 60 años atrás. Así es. Y de hecho, los abuelitos actuales, modernos, de internet, de celulares Android, no tienen prótesis, no necesitan puentes fijos, simplemente van cada tres meses a su limpieza dental. Si se detecta una cari incipiente, se le hace una obturación. Se la corrija enseguida. Perfecto. O, en mi caso particular, yo coloco sellantes alemanes, que liberan flúor, en todas las piezas dentales, en los niños, en leche, y en dientes ya definitivos, de adultos, sellantes. Ok. Se mantienen con sellantes escuela, colegio, universidad. Me han regresado ya casados, con hijos, y todavía se han salido, pero no tanto. Claro. Pero esa pieza dental en boca, perduró, escuela, colegio, universidad. Ok. Doctor, recuérdenos, ¿qué son los sellantes? ¿Sí? Porque es muy importante conocer. Yo llamo a los sellantes, que es una barrera, es una capa, es una protección, es un blindaje ante caries. Ok, perfecto. Significa que en todos los surcos y fisuras que tienen las muelitas, donde se inician las caries, se quedó azúcar con la saliva, y pasa el tiempo, no se cepilló bien, esa azúcar con la saliva va a formar un ácido, que se llama caries, y va a... Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En piezas dentales vírgenes, en molares y premolares, que no tuvieron caries, se los limpia, se los graba, y se coloca un sellante, que es una resina fluida, muy líquida, que al colocarlas por los surcos, se riega sola, contiene flúor, se fotocura, no molesta al masticar, no hay que estarlo bajando, porque es tan líquida que se riega sola. Y protege. Y llena todos los surcos, y eso es un blindaje. Yo siempre le digo, esto es a prueba de bala, aquí no va a pasar nada. Para que se rompa esto, habrá que masticar chupetes, melcochas, varias veces, para que se salga. Pero bien grabado, y un buen sellante líquido, puede durar mucho tiempo. Yo le digo que puede durar mínimo 15 años, porque yo le he puesto a mis sobrinas, le he puesto a mis hijos, le he puesto a muchos pacientes, y regresan, y es un orgullo ver que esas piezas dentales, se mantienen virgen, sin caries, y lo único que hace uno es limpiarlas, y el paciente, es verdad, de pronto, y esto debo ser muy sincero, de pronto no es negocio para un odontólogo, poner sellantes, porque esa persona no va a tener caries. Es correcto, pero, el papá y la mamá de esos niños, me recomiendan a otros pacientes, que de pronto, no tuvieron un correcto cuidado, y si es un paciente potencial para mí, para hacer una rehabilitación completa. Ok, muy bien doctor, muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa, en este momento, y enseguida regresamos, con más de Vida Mejor, con todas sus consultas, por supuesto, para ser atendidas. Ya regresamos. Vida Mejor Muy bien mis amigos, regresamos a este programa, Vida Mejor, recuerden que esta mañana, estamos conversando, sobre rehabilitación oral, junto al doctor Marcelo Larco, y bueno doctor, en este bloque, vamos a estar conversando, un poquito de sello, sobre aquellos mitos, o verdades, que hemos recopilado allá afuera. Perfecto. ¿Qué les parece, si vemos el primer mito? Vamos. Dice, después de realizar, una rehabilitación oral, ¿se pueden seguir comiendo, las mismas cosas? Justamente doctor, ahora que estamos, conversando sobre, pues carillas de porcelana, y pues sobre coronas y puentes, ¿se pueden seguir comiendo, las mismas cosas? ¿O deberían de tener, como que más cuidado, casi que cortar la carne, más chiquito, no pueden morder, pues, no sé, cocolón, algo tan rico, un chifle muy fuerte, ¿eso es un mito, o es cierto? Bueno, yo en realidad, en estos 26 años de odontólogo, yo a mis pacientes, siempre les he recomendado, ¿tienes tus dientes naturales, tus esmaltes naturales, o tienes una rehabilitación oral, con una, dos, tres, seis, ocho, diez, catorce porcelanas, nunca ha estado recomendado, masticar hueso de cangrejo, hueso de pollo, tapar cola, cervezas, esos, esos canguiles que quedan al final, que le llaman rompemuelas, así es, esos chupetes rojos, que uno quiere masticar y romperlo, en el esmalte natural, de tus dientes, va a haber el problema, que se comienza como a despostillar, como hablar, hablándolo así, como el jarro, se comienza a despostillar, despostillar, los filos de los dientes, y se van perdiendo la altura, los bordes incisales, el filo de los dientes, se van lastimando, se despostillan, y a la larga, terminas, ah, y el esmalte también, tiene fisuras hacia arriba, así como los parabrisas de los carros, así mismo se hacen fisuras, pero el esmalte aguanta, porque según la literatura, la odontología dice que el esmalte, tiene la dureza del acero, pero aquí hay una, hay un gran paréntesis, la cantidad de calcio, que hayas consumido en tu vida, en leche, en yogur, en queso, va a ir a tus huesos, y a tus dientes, hay personas que tienen el esmalte, tan duro, que nunca tienen caries, solo van por limpieza, se aplica lo del, el tema de, en literatura odontológica, dureza de acero, pero también tengo pacientes, que tienen un esmalte tan frágil, yo le digo, su esmalte es tan frágil como una tiza, la carie la comienzo a tocar, y no tengo que moverme mucho, porque si la fresa toca, se va pero rapidísimo, se va su pieza, se va la carie, se va todo, si es que, le digo, a usted no le ha gustado mucho tomar leche, no me gusta la leche, la odio la leche, entonces ahí están, ciertas cosas que pasan, entonces esas personas, que son descalcificadas, van a tener, más susceptibilidad a caries, que las personas, que han consumido, prácticamente toda su vida, la leche, entonces tienen muy buen calcio, en sus dientes, y en sus huesos, entonces, sea con buen calcio, o sea con un mal calcio, tienen que cuidar sus piezas dentales, en no meter cosas duras, hay gente que está todo el día, en la oficina con la pluma, nerviosas que se comen las uñas, hay gente que me dice, yo metí una agujita, me regresan con medio diente afuera, yo metí una agujita, para destapar la brujita, y cuando hago así, no se salió la aguja de la brujita, pero se me voló medio diente, con todo lo que tenía, o sea, esas cosas no se deben hacer, los dientes se han hecho, para ser cuidados, no para ser maltratados, inclusive, la agresividad, de un cepillado incorrecto, o sea, de esta forma, como serrucho, corta las piezas dentales, elimina, el esmalte, el cemento, llega a la parte más sensible, del diente, debajo del cuello, cervical, y el paciente dice, hago así, y me da un dolor, una corriente eléctrica, eso es por un cepillado, no es por caries, es por un cepillado incorrecto, eso también es una agresión, a las piezas dentales, donde no se debe cometer, y hay que tener estos cuidados, y seguir estos consejos. Ok, muy bien, muchísimas gracias, doctor, por ese consejo, entonces, eso quiere decir que, hay que cuidar, la rehabilitación, si es que ya, nuestros pacientes tienen, coronas, carillas, hay que cuidarlas, tanto como, un diente natural. El consejo va para ambas personas, un paciente llega normal, con sus dientes bonitos, esmalte virgen, limpieza dental, y más nada. Perfecto. Un paciente que tiene, una rehabilitación completa, sobre sus propios dientes, sean con carillas, tipo lente de contacto, o sean fundas, o coronas porcelanas, o tuvo ya una rehabilitación, y ya pasaron muchos años, y ya comenzó a haber filtraciones, se saca y se coloca una nueva, ese paciente, con una o 14 porcelanas, también tiene que tener, el mismo cuidado. Que es como un diente natural. Como un diente natural, porque también puede haber fracturas, no son de acero, así es. Son de porcelana, de buena calidad, pero también se pueden fracturar. Así es, muy bien, muchísimas gracias doctor, por hacernos, esta aclaración, que le presentamos, con nuestro segundo mito. Dice, después de una rehabilitación oral, hay posibilidades, de que la dentadura, vuelva a estropearse, me parece que más o menos, contestamos, este mito. Porcelanas han tenido fracturas, porque hay muchas personas, que dicen, a ver, hay colegas, que dicen a los pacientes, muérdalo, que le den la gana, pero yo destapo cerveza, destapo, yo rompo los cangrejos, rómpalo, se fracturaron, regresan, y ahora, tiene que hacerse todo de nuevo, entonces debe haber, un correcto mensaje, franco, del profesional, en que, debe cuidar, sus dientes, debe cuidar, su porcelana, no son de acero, el acero, se puede romper, doblar, entonces, cuide sus piezas porcelanas, con ese consejo, yo no he tenido, ningún problema, de fracturas, en porcelana, y mis pacientes, salvo excepciones, por accidentes, de tránsito, caídas de moto, ya golpes que son, innatos, algún puñete por ahí, en alguna, discoteca, pero de ahí, no pasa, con los cuidados, no pasa nada, nada, absolutamente nada, son muy buenas, perfecto, muchísimas gracias, por aclarar, ese mensaje también, que les parece, mis amigos, y vamos con nuestro, tercer mito, dice, ¿se puede repetir, una prótesis dental, más de una vez? Claro que sí, ¿cuántas veces se puede repetir, una prótesis? A ver, hablando en prótesis dentales, removibles, al paciente, se le recomienda, cambiarlo cada tres, o cuatro años, por higiene, porque nadie carga, algo íntimo, tanto tiempo, de acuerdo, y además, porque el hueso, se afloja, y como es prótesis removible, el hueso se va aflojando, se reabsorbe, la encía también, la cambia, ya no queda igual, claro, con el paso de los años, al no existir piezas dentales, que las raíces son las que mantienen, el grosor del hueso, del maxilar, el hueso se va reabsorbiendo, y el hueso ya no es lo mismo que antes, entonces, si ya me queda floja, esta prótesis dental removible, ojo, removible, el odontólogo viene, pone nuevas, que también puede hacer, un diseño de sonrisas en prótesis, sí se puede, se pueden hacer prótesis dentales, con dientes de porcelana, sí, sí las hago, y queda espectacular, en prótesis fija, o puente fijo, que es lo que estamos hablando, cuando ya existen filtraciones, y más adelante vamos a pasar una foto, de este mismo tema, cuando ya existen filtraciones, porque también hay una reabsorción, de hueso, de encía, por la gingivitis, por la periodontitis, porque no se lavan los dientes, después de cada comida, porque hay mucho descuido, y ya tiene muchos años, ese trabajo en boca, debe sacarse ese puente fijo, cortarlo, sacarlo bonito, y colocar uno nuevo, que ajuste perfectamente bien, en los cuellos cervicales, de las piezas dentales, que nos sirven como pilares en boca, y va a quedar sellado, y ahí, va a tener 20 años ahí, con una nueva porcelana, súper fija, y súper bien, y más que todo, va a sentir una muy buena higiene, por supuesto, eso quiere decir, que cuando ya se ven los filos negros, de este, pues sus prótesis fijas, ya es momento de cambiarlo, hay pacientes que me dicen, me pasa el palillo entre mi encía, y el puente porcelana, cuando no debería suceder, ok, si, hay que cambiarlo, los puentes fijos en porcelana, no son eternos, hay personas que bajan de peso, las prótesis dentales removibles, y los puentes fijos, también se, la boca, el hueso, las encías, se reabsorben un poquito, ok, y a la prótesis dental removible, ya no le queda, bajan de peso drásticamente, doctor, la prótesis me quedó aguada, porque bajé de peso, porque me hice la cirugía, el bypass gástrico, ya, tiene que cambiarla, ok, y se ven cuellos, tiene que cambiarla, de acuerdo, pasaron muchos años, una mala alimentación, un mal cepillado, muchas harinas, muchas azúcares, filtraciones, tiene que cambiar, sigue las indicaciones, le dura 20 años, fácil, perfecto, perfecto, y bueno, me imagino que igual la clave de todo eso, es la correcta higiene, tal vez la correcta higiene puede, el 50% está en la mano del paciente en su casa, con el cepillado dental después de cada comida, incluyendo la lengua para eliminar esa capa blanca, se borrea, que es el colchón para que se genere placa bacteriana a los 5 minutos, después de lavarse los dientes, y visitar a su odontólogo cada 3 meses, cada 6 meses ya hay problemas, ok, no es buena inversión, se puede detectar cada 3 meses, yo a mis pacientes le hago limpieza cada 3 meses, vienen los papás, vienen los hijos, vienen todos, cada 3 meses, y se mantienen bien, se mantienen súper bien, usted se lava los dientes, y a los 5 minutos ya tiene placa bacteriana, porque también hay pastas dentales que no son detergentes, que no hacen una buena espuma, que no limpian bien, yo siempre digo, no compren esas pastas dentales que cueste un dólar, eso es un problema, menta con piedra pomes pulverizada, compren pastas dentales que sean medicadas, si tienes gingivitis, gingivitis, obviamente después es que su odontólogo le ha hecho una buena limpieza dental, si tiene sensibilidad dental, una pasta que sirva para dientes sensibles, obviamente después que su odontólogo le quitó la sensibilidad a los cuellos cervicales, y cepillar su lengua, y comprar un raspador de lengua en cualquier buena farmacia, para eliminar esa capa blanca de la ceborrea, que está sobre la lengua, y tiene que quedar completamente rosada, si tiene esa capa blanca encima, esa ceborrea es un colchón, un caldo, un cultivo de bacterias, que va a provocar placa bacteriana, gingivitis, periodontitis, y más que todo, mal aliento, porque hay lenguas que son muy tupidas, muy bellosas, tienen surcos, y se quedan ahí, y la gente, no tengo caries, no tengo problemas almígdalas, tengo buena digestión, tengo buen hígado, pero tengo mal aliento, abra la boca, saque la lengua, ahí está el problema, su lengua es muy tupidas, es como una alfombra, la lava, la cepilla, no, porque me vomito, tiene que irla, la lengua se amansa, la puntita, la mitad de la lengua, posterior, ya llega atrás, le da arcada, le dará arcada la primera, la segunda, la tercera, pero en algún momento, ya se vuelve insensible, y se cepilla, se compra un raspador de lengua, lava su lengua, la enjuaga, un buen enjuague bucal, perfecto, el enjuague bucal, igual es una pieza clave, yo le tengo fe a un enjuague bucal, que de una de X marca, que es de color azul, es espectacular, es excelente, a mí, lo he usado toda la vida, lo compro, y se lo recomiendo a mis pacientes, buen odontólogo, es aquel que tiene a todos sus pacientes, en odontología, sanos y bien en boca, así es, sin dolor, sin molestia, buen médico, o buen pediatra, es el que tiene a un niño sano, con una sola receta, y no está lleno de niños, ok, perfecto, un ejemplo, muy bien, muchísimas gracias doctor, por esa aclaración también, que les parece mis amigos, si vamos con nuestro cuarto mito, si el cuidado dental, luego de la rehabilitación oral, es excesivo, la dentadura, se puede desgastar, bueno, en este caso, no existe un cuidado excesivo, en higiene dental, hay personas descuidadas, que salen de su casa, me levanto en la mañana, me puedo hacer un enjuague bucal, y desayuno, de ahí me lavo bien los dientes, con mi cepillo dental, mi hilo, mi raspalengua, y me vuelvo a hacer un enjuague bucal, perfecto, y se va a trabajar, en su trabajo, yo siempre a mis pacientes, les regalo un kit dental oral, den cepillo, pasta, enjuague, un tríptico, donde van todas las indicaciones, porque lo que uno le dice al paciente, en la consulta, se olvida, pero ponemos un tríptico, una pluma, todo, tenga el bolsito, ahí está, llévelo a su oficina, a su trabajo, póngalo en su casa, si se va de viaje, llévelo, pero usted, cada vez que coma, se lava los dientes, en su trabajo, en su oficina, van donde su mamá, donde sea, siempre tenga un cepillo dental, donde su mamá, su esposa, su novia, su amiga, su oficina, su trabajo, tiene que tener un cepillo dental, y una pasta dental, que sea de muy buena calidad, porque también hay pastas, de un dólar, no sirven, para mi forma de pensar, y es mi opinión muy personal, un pensamiento mío en voz alta, y también hay cepillos dentales, que no sirven, que después de un mes, ya están, usted ve su cepillo, si ha todo aplastado, no vale, así es, cepillos baratos, no sirven, un buen cepillo, que cuesta, le va a durar más de tres meses, fácil, más de tres meses, entonces el cuidado excesivo, y el cuidado excesivo, significa que si yo me cepillo bien, no tengo absolutamente nada, puede cepillarse 40 veces al día, si lo hace de la forma correcta, va a tener una muy buena higiene, un muy buen aliento, pero si lo hace de esta forma, sea porcelana, sea en sus dientes, sea lo que sea, va a tener problemas, en menos de un mes, ok, y va a necesitar una rehabilitación oral, con anestesia, por la sensibilidad que va a tener, así es, si es porcelana, va a tener que cambiarla, mucho más complejo, verdad, muy bien doctor, muy bien, mis amigos, es el momento de realizar una pausa, quédense con nosotros, enseguida regresamos, con más de Viva Mejor, de Viva Mejor. ¿Cómo están mis amigos? Regresamos a este, su programa Viva Mejor, esta mañana estamos conversando, sobre rehabilitación oral, junto al doctor Marcelo Largo, recuerden que pueden hacer, sus consultas a través, de nuestras redes sociales, o también nos pueden ver, pueden llamar, a nuestros números de teléfono, el 042-22-1618, y con muchísimo gusto, vamos a estar contestando, sus preguntas, y bueno doctor, nos quedaron dos mitos en el aire, y no los queremos dejar pasar, así que, vamos a continuar, con estos mitos, o verdades, el quinto mito es, dice, mientras más edad se tenga, hay más posibilidad, de necesitar, una rehabilitación oral, doctor, ¿usted cree que la edad, tiene que ver con, estarse colocando, prótesis, constantemente? hay personas, tan jóvenes, tan descuidadas, que, lamentablemente, en boca, tiene, a ver, en boca, tiene como 14 calces, por realizar, y, yo le digo al paciente, a mí me da una pena, ver un paciente, tan joven, tan descuidado, ese paciente, es más dulce, y menos cepillo, ok, y es, como una herencia genética, porque, a la mamá, no le gustaba el cepillo, al papá, no le gustaba el cepillo, y él escuchaba siempre eso, a ver, una gran realidad, en la vida, no solamente en odontología, es, todo lo que, uno hable, los demás, lo escuchan, y si son tus hijos, lo van a acoger, como una gran verdad, porque lo dijo mi papá, y lo dijo mi mamá, y es palabra santa, entonces la menta, es como, por decirla, las palabras mal utilizadas, que es lo que dicen la gente en la sierra, abrígate porque te vas a resfriar, o sea, ya lo programó, que si sales te vas a resfriar, salió, y ya se programó, y se resfrió, sin haber estado con alguien, con un resfriado, entonces, así mismo, no, el odontólogo molesta, el odontólogo duele, yo no me lavo los dientes, porque me vomito, no me gusta, la pasta me arde, si usted pone, me como una menta, si usted pone pasta dental, en todo el largo del cepillo, donde están las cerdas, obviamente, le va a arder, no necesita llenar, el cepillo dental, donde están todas las cerdas, de pasta dental, con que coloque una cantidad, del cepillo dental, menos de la mitad, es más que suficiente, y si es una pasta dental, buena, yo llamo detergente, porque hace mucha espuma, y me limpia, no va a tener ningún problema, su cepillado, tiene que durar, de entre minuto y medio, a máximo dos minutos, si usted quiere enseñarle, a cepillar los dientes a sus hijos, póngale una canción de Barney, que demore dos minutos, y dígale, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que demorarme, y cepillar la lengua, aunque le pase el cepillo, le apunta la lengua, y eso es un gran avance, en su hijo pequeño, porque lo está mirando, entonces, siempre que se lave sus dientes, sus hijos, le pone una canción de Barney, o de Maluma, no sé lo que le gusta, un reggaetón, pero que dure dos minutos, y ese niño, va a aprender, cuánto es, y calcule, ya sabe, ya sabe calcular el tiempo, y va a tener el hábito, ¿verdad? El hábito de que se quita. Todo lo que nosotros inculquemos, a nuestra familia, a nuestros hijos, y a nuestros pacientes, se le va a quedar grabado, como un mensaje subliminal, y lo va a hacer, así es, usted le puede decir a un paciente, te voy a hacer esta rehabilitación oral, te voy a hacer este calce, y no te va a doler, en absoluto, no te duele, lo programé, y no le pongo anestesia, y le comienzo a hacer muy suavemente, con una fresa de diamante, y el paciente no le duele, no es que yo soy nervioso, tú no eres nervioso, tú eres tranquilo, no te va a pasar nada, vamos, y no le dolió, ya se programó al paciente, psicológicamente, que no te va a doler, tranquilo, así es, en todo lo que se puede aplicar en su vida, alguien decía la ley de la atracción, y eso existe, es verdad, y hay un video que se llama El secreto, yo lo apliqué a la ontología, y me ha ido muy bien, así es, así es, muy bien, muchísimas, muchísimas gracias, entonces, no importa que edad tenga, no necesariamente tiene que necesitar, desde que le salen los dos dientecitos inferiores a tu hijito, desde ahí con una gacita acostada en las piernas, le sobas con una gacita estéril, los dos dientecitos de tu hijito, y así vas avanzando hasta la edad de tus abuelos, perfecto, probablemente nunca necesite ninguna habitación, cada tres meses limpieza, lo chequeamos, si tiene algo tranquilo, en este momento te hacemos una buena resina, te va a durar 15 años, anda tranquilo, nos vemos cada tres meses, cuídate, que estés bien, perfecto, y pues va a ahorrarse mucho dinero, la prevención es mucho más económica, que las curaciones, que los calces, que la endodoncia, que la radiografía, usted es endodoncista, entonces, la cuenta se le va a hacer grande, y no es porque uno la quiere hacer grande, sino que el descuido de su boca, los odontólogos no somos caros, el descuido sí. Así es, muy bien doctor, y bueno, vamos a seguir con este sexto mito, que dice, las prótesis dentales son temporales, esto es un mito, verdad, que tan temporales, que tan de transición hay, cuánto tiempo me puede durar, una dentadura postiza en mi boca, una dentadura removible, una placa removible, de las abuelitos que se sacaban, se ponían lo que le llaman case, y toda esa cuestión, si no ha bajado de peso drásticamente, perfecto, pero si ya tiene dos, tres, un máximo de cuatro años, y ve en la prótesis, donde están los dientes, unas rayas negras, eso es hongos, ahí están todas las gripes, las infecciones de garganta, las tos, toda la familia de los cocos, que existen en la boca, están sembradas en esa prótesis, o sea, las bacterias, por higiene, por higiene, los cocos, imagínate, la familia de los cocos, son bacterias, que existen normalmente en la boca, es su casa, donde vive, se activan por una gripe, por una tos, por una flema, una infección, y lamentablemente, la prótesis dental, es un alojamiento, gratis, un domicilio gratis, y las personas, no la lavan bien, entonces, yo siempre recomiendo, usted tiene una prótesis dental, desde que yo le hago una prótesis dental nueva, una vez a la semana, coge un cepillo, con que lava la ropa, un poco de detergente en polvo, y lávela, por arriba y por abajo, la enjuaga, y saca el detergente de la ropa, usted ve la prótesis, completamente limpia, usted la huele, no apesta, y así la va a mantener, una vez a la semana, y el resto lo puede hacer con su cepillo y su pasta, le va a durar mucho tiempo, si ya la siente floja, la cambia, eso es en prótesis removibles, por higiene, la cambio cada 3, 4 años, si ya es un puente, que hubo una fractura del puente, porque masticó, cocolón, cangrejo, etc., o tuvo un golpe, y se fracturó, o uno de los pilares, se aflojó por la gingivitis, la periodontitis, que es un problema, grave en pilares, y ya está floja, o hay filtraciones, ese puente fijo, hay que sacarlo, retallar, y poner uno nuevo, usted va a sentir una gran diferencia, en higiene, en sabor, en color, y en olor, y el cambio es siempre para mejor, muy bien, muchísimas gracias, y bueno, tenemos en producción, algunos casos clínicos, que nos has traído, que queremos enseñárselos, a nuestros televidentes, que les parece, si los vemos, este es un primer caso clínico, ¿verdad? este es una paciente, que usaba ya, un puente fijo, en porcelana, superior, pero ya había filtración, estoy hablando del lado superior, izquierdo, ok, superior izquierdo, superior izquierdo, era un paciente, que ya tenía un puente fijo, y yo lo que hice, fue sobre sus propios pilares, por eso ven en la parte superior izquierda, sus dientes tallados, yo lo que hago, es retallar, eliminar, toda esa cantidad de filtraciones, porque hay mucho mal olor, desinfectar, si tengo que cortar encía, que está necrótica, súper inflamada, que no se va a recuperar, lo hago con anestésico, y con electrovisturí, y hago una gingivoplastía, alrededor de los cuellos cervicales, va a quedar una encía más fuerte, más sana, más dura, y no sangrante, perfecto, y tomo moldes, y mando a hacer una herradura, en porcelana, y boclar, IMAX, que es lo que yo trabajo, y que para mi forma de pensar, es la mejor, y coloco completamente, todo lo de arriba, fijo nuevamente, es una señora de 82 años de edad, 82 años, 82 años de edad, súper, súper preocupada, por su estética, por su boca, y por lo demás, la otra foto, que está del lado derecho, de la pantalla, es un paciente, que tenía un cepillado, tan fuerte, tenía cierto grado, de bruxismo, por eso vemos, en la parte superior derecha, de la pantalla, los dientes superiores, estaban totalmente desgastados, ya se veían amarillos, porque estamos en dentina, también tenía un puentecito, en la parte posterior, entonces, hice una rehabilitación completa, ustedes pueden darse cuenta, la calidad, y la vascularización, de las encías, ya una vez terminado, este trabajo tiene, el trabajo de porcelana, tiene que quedar completamente sellado, todos los cuellos cervicales, y el puente, lo mismo, y es una porcelana, IMAX, de muy buena calidad, recordemos que una buena porcelana, jamás se va a manchar, esta porcelana, no se mancha, no se filtra, no coge mal olor, no se desgasta, nunca pierde el brillo, siempre va a permanecer, si tiene que permanecer, en boca 20 años, va a permanecer, en boca 20 años, a esa manera, y el cepillado, en estos trabajos, es el cepillo, cogerlo, y masajear las encías, de arriba hacia abajo, para que bajen, hacia las porcelanas, siempre se van a mantener ahí, la biología de las encías, siempre se van a mantener bien, utilizar hilo dental, un buen cepillado, como lo que acabo de indicar, un buen enjuague bucal, y visitarnos cada tres meses, para limpieza dentales, muy bien, muy buen caso, aquí tenemos un caso, el superior izquierdo, un paciente, con una mordida invertida, parece un caso, bastante complicado, si, fue complicado, cuando llegó a mi, nadie lo quería escoger, entonces yo le digo, yo si he hecho estos casos, y le voy a dejar, con una mordida normal, porque el maxilar inferior, de este paciente, estaba adelantado, en relación al superior, ok, entonces yo vine, tallé, y le dejé una mordida, prácticamente, casi normal, inclusive no tenía un canino, y tenía un resto radicular, donde hice una cirugía, porque ya tenía un quiste, hice una cirugía, dejé que se recupere, y le puse un puente, y quedó perfectamente, el diastema que tenía, me separaba los dos dientes, centrales superiores, también hice gingivoplastia, y quedó como lo ven, en la parte inferior, todo porcelana arriba, todo porcelana abajo, esa foto fue tomada, inmediatamente después, que pegué la porcelana, obviamente que a los ocho días, ya las encías, se han adaptado a la porcelana, y queda perfectamente bien, el caso que está, en la pantalla, del lado derecho, es una paciente, que tenía brackets, por eso le crecieron, las encías del lado superior, y del lado inferior, esta señora, tuvo cáncer, y pasó por quimio, por radio, en solca, yo lo que hice fue, ¿una señora mayor? no, esta señora tiene 46 años, joven, cáncer en útero, y todo lo demás, pero bueno, las encías crecieron, por todos los factores, que menciono, saqué brackets arriba, saqué brackets abajo, tenemos una consulta, en redes sociales, ¿verdad? hola, tenemos una consulta, en redes sociales, la tenemos en pantalla, aquí está, dice, una persona de 60 años, con diagnóstico de osteoporosis, sin dentadura superior, con encías muy delgadas, ¿qué puede hacer? ya que ciertos odontólogos, de hoy en día, no han podido trabajarle, ninguna nueva prótesis, removible, es el mismo caso, como que si fuera un diabético, yo lo trataba, como que fuera un diabético, le pongo una prótesis flex, con dientes de porcelana, si es varón, le dejo los dintes rectos, si es mujer, los dos centrales, se los bajo 2 milímetros, 3 milímetros, para que le de feminidad, aunque tenga 100 años, ok, porque 60 años, está bastante joven todavía, a ese paciente, le falta que le ponga, una buena dentadura, si no tiene mucho retención, la prótesis, recordemos que las prótesis, se pegan por la humedad, de la saliva en la boca, se acuerdan que cuando uno, está en la cocina, y un vaso está con agua, y ponen otro vaso adentro, se chupan, y se quedan, no puedo sacar el otro vaso, que está adentro, del de abajo, porque está con agua, el agua, el agua me hace, de que, se adhiera, un vaso con otro, la prótesis dental, en un paciente, se adhiere, aunque no tenga nada, de dientes arriba, se adhiere por la humedad, de la saliva, hace una ventosa, ya, es verdad, también hay pacientes viejitos, que ya no tienen salivación, hay medicamentos, que ayudan, a estimular las glándulas salivales, para que tenga salivación, y siempre están tomando agua, pero yo le pusiera, una prótesis flex, hay un gel, muy bueno, no de acá de Ecuador, en Estados Unidos, que se coloca, en la prótesis, se le hace una vueltita, así como una herradura, yo normalmente lo mojo, y con el dedo, lo esparzo, le pongo al paciente, la aprieto, la primera vez en la consulta, le digo, muerda, de ahí métale agua, un enjuague, misterina, si le pongo mucho, se queda cuatro días pegado, le pongo normal, me va a durar, desde ocho de la mañana, a ocho de la noche, para que esta persona, de la tercera edad, coma, sonríe, habla, silbe, chiflé, baile, brinque, haga lo que le dé la gana, perfecto, esas son mis indicaciones, por mi experiencia, y me ha ido bien, así es doctor, muchísimas gracias, y por ahora, tenemos que hacer un corte, pero enseguida, regresamos con más, video mejor, y, 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 ¿Cómo están mis amigos? Regresamos en su programa Viva Mejor y bueno, después de contestar esta consulta, sabemos que tenemos otra consulta en redes sociales que enseguida la vamos a resolver, ¿verdad? ¿No está? Dice, ¿a qué se debe que a un niño de dos años se le hayan dañado las piezas centrales superiores? Esto pasa mucho en niños que son dientes de leche y que la capa de esmalte es tan fina, pero tan fina que yo diría que del grueso de un cartón, no de una hoja de papel, sino de un cartón, una cartulina. Lamentablemente no hubo un aporte de calcio, es lo que se viene, ¿no? No tengo una buena dentadura, la mamá con su hijito, si genéticamente salen hasta con los mismos pecas, lunares y gestos y todo, también genéticamente va a ir un esmalte defectuoso. Se debe al poco calcio, se debe a que esas piezas dentales son un esmalte muy delgado y también por las caries de biberón. Es que mi hijo no toma la leche, la comadre le dice, póngale azúcar en la teta y va a ver. Claro. Esa leche con azúcar, el biberón en la noche, va a provocar caries nocturnas o las caries de biberón. No le ponga azúcar a la leche de tarro de su bebé. Él en la barriga no sabía que era de día, que era de noche, por eso se le hace horario. Él no sabía lo dulce, lo salado, por eso la leche materna no le hace asco. Entonces, simplemente evitar esa cosa, un buen cepillado, hay flúor que venden en farmacia, se lo coloca, su odontólogo, su pediatra se lo puede recomendar dependiendo la edad y viendo al niño cuál es la causa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, a los dos años en realidad sí se le puede cepillar los dientes con un buen hábito, tal vez cantándole y pues podríamos evitar que se le dañen los dientes. No le dé azúcar a ese niño que está así porque lo va a terminar de aumentar sus caries dentales, por favor. Se puede reemplazar, se puede reemplazar el azúcar, se puede reemplazar por otras cosas como algunos granos, este, pues, y podemos... Evite las azúcares, las colas, las bebidas, pero las de color negro es un problema mayúsculo, por no decir otra cosa. Así es, así es. Y bueno, doctor, vamos a seguir viendo las claquetas que, este, de su trabajo sobre las prótesis. Estábamos conversando, nos estaba contando sobre una paciente que había recibido y había pasado por cáncer. Esta paciente que está en la pantalla del lado derecho tuvo un problema de cáncer, estuvo con sol, que todo eso. Ya vino mejorada, estéticamente no se ve bien y una paciente que haya pasado, así sea una gripe y uno le hace una rehabilitación oral, ya se ven bien, sonríen mejor y se sube su autoestima. Al subir su autoestima suben las defensas y al subir las defensas no le dan nada y si tenía cáncer se eleva. Le hice gingivoplastía, que es el recorde de las encías, superior e inferior, le hice limpieza, le hice blanqueamiento y le coloqué un diseño de sonrisa en porcelana a toda la parte superior. Le di el tamaño correspondiente a los dientes, como es mujer le alargué los dos centrales porque es tipo conejito y es lo que corresponde y se va a ver mucho más femenina, mucho más sensual. La señora con esta sonrisa, sus defensas se subieron al máximo porque persona que sonríe más se va a ver más feliz. Y así fue que terminamos con este paciente. Dibujamos una sonrisa en su boca aunque haya venido de un cáncer. Ok, ok. Pasemos a la siguiente para hacer un simple comentario. Otra vez. Aquí tenemos lo mismo, mire. La paciente del lado superior izquierdo con filtraciones en un puente en porcelana fijo toda la parte de arriba. Saqué, puse nuevo, hice una rehabilitación oral. La foto del lado derecha, superior e inferior, porcelana. La foto del lado, perdón, la foto del lado izquierdo, superior e inferior, hice porcelana. La foto derecha, tenía un diastema provocado por el frenillo, hice gingioplastía, también tenía los dientes torcidos, no quería ortodoncista, ni frenos, ni nada. Le hice un diseño sonrisa en porcelana, quedó perfecto. La siguiente. La porcelana siempre va a dar una buena estética. Un paciente con una corona más grande que la de al lado, no tenía simetría, no había anatomía, no había morfología. Él disimulaba su sonrisa dejándose el candado de la barba y todo. Se te va a ver, hermano, a kilómetros. Saqué y simplemente aquí hice, limpieza el blanqueamiento y solo dos coronas de porcelana a los dos centrales. El cambio, yo creo que una foto dice más de mil palabras. Sí se puede. Ok. La siguiente. Para tomar el color, ¿verdad? Claro. Yo le aclaré más los dientes porque estaban muy amarillos, nunca se había hecho un blanqueamiento. Ok. Entonces, era una persona muy insegura, a pesar de ser una persona muy importante y tener un buen trabajo y manejar a muchas personas, no se sonreía. Ok. Entonces, aquí eran solo dos porcelanas y nada más. No necesitamos armar una boca completa siempre. Donde está el problema, listo. Lo demás limpieza, blanqueamiento, mimetizo los colores y listo. Perfecto. Saco, coloco lo que necesito. No armo arriba, no armo abajo, toda una cantidad de impresionante. Claro, igual y tal vez ser conservador podría... Trato de ser lo menos invasivo. Perfecto. Porque lo que está más cerca de lo natural es lo que está más cerca para mí, en la perfección. Muy bien, doctor. Tenemos una claqueta sobre su clínica, ¿verdad? Tenemos una claqueta sobre su clínica. Cuéntenos un poquito sobre su clínica y cuántos años ya tiene en su clínica. Bueno, yo tengo ejerciendo esta linda profesión 26 años. Pienso que esta herencia genética que me dejó mi padre, mi abuelo y todo esto viene de hace mucho tiempo. Me encanta mi profesión. Llevo 21 años en esto, tengo 51 años de edad. Sigo haciendo sonreír a los pacientes y a las personas todos los días, a cada rato, porque es mi pasión. Perfecto. Me especialicé tres años en Chile tratando de ser un mejor profesional, puliéndome, para regresar a mi país a ser patria, porque gracias a Dios, cuando uno hace las cosas bien, la gente cree en ti. Y cuando tratas bien a las personas, no son tus pacientes, son tus mejores amigos. En mi vida he tratado de hacerlo, sigo en Guayaquil, estoy en la avenida Miguel H. Alcibar y en Leodoro Arboleda. Ok. Esa es en la Kennedy, ¿verdad? Esa es en la Kennedy, una zona muy central. Por referencia, yo estoy en mi sexto piso de mi edificio y veo el edificio de Claro. Ok. Y veo la FIVECA y la Orellana. Entonces, estamos, esa es mi ubicación. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 8 de la noche. Siempre previa cita, los teléfonos que de pronto están por ahí, el 511-3979, el celular de la clínica 09-37-10, 09-087-35-10-51. El teléfono de la clínica para cualquier consulta. O me busquen en redes sociales y ahí están toda mi información, en cualquier parte. Ponen Marcelo Largo Moncayo y sale automáticamente en cualquier parte. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias también por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes, mis amigos. Gracias por acompañarlos esta mañana en un nuevo episodio de Viva Mejor. Nos vemos. Hasta pronto. Se los quieren. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.